Llegó el momento de ese reencuentro entre una inmigrante hondureña de Los Ángeles y su madre a quien no veía así casi tres décadas. Tras numerosos intentos fallidos por volver a estar juntas, finalmente madre e hija se unieron en ese fuerte abrazo que tanto anhelaban. Berta Luz Campos estuvo con ellas y lo documentó todo. Rosita llevaba años añorando volver a ver y abrazar a su madre, doña Cristina. Me vine más para buscar un futuro, dice uno, pero que muy pronto iba a llegar, pero mira, ya pasan tanto tiempo. Rosita partió de Honduras a Estados Unidos buscando ofrecerle a su madre y a Marvin, su hijo, un mejor futuro. Pero lo que sería un viaje corto se convirtió en casi 30 años de separación. Mucho dolor porque no, aunque diga aquí uno está feliz, no está infeliz. Porque tanto tiempo sin verlos, sin verlos a ellos, no es feliz. Aunque logró ayudar a su familia económicamente desde los Estados Unidos, siente un enorme vacío al estar lejos de ellos y no ver crecer a su hijo, quien ya no es el niño que dejó. Tiene tres niños ya y tampoco no los he podido ver, solo por teléfono los comunicamos. Intentando estar junto a Rosita en California, sin éxito doña Cristina y Marvin, en múltiples ocasiones solicitaron la visa americana, por lo que decidimos hacer un último intento. Aunque lamentablemente Marvin no corrió la misma suerte, doña Cristina sí fue aprobada para viajar a California a reunirse con su hija después de 26 años. Al enterarse, esta agencia de viajes donó el pasaje de doña Cristina y de inmediato le dimos la buena noticia a Rosita. Y quiero decirte que se la dieron y vamos a ir al aeropuerto porque vas a encontrar a tu madrecita. ¡Qué emoción! Con la emoción a flor de piel, Rosita contaba los minutos para volver a estar frente a su madre. Aquí está su hija, mire. Y por fin... Gracias a todo el mundo por este regalo que me ha dado venir a ver a mis hijas. Después de varias semanas en California, doña Cristina tuvo que volver a Honduras. Ella espera regresar muy pronto para estar una vez más al lado de su hija. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.